Para resolver el siguiente ejercicio te invito a repasar la clase 14 parte 1 detalla que es el límite cuando x tiende a menos infinito y por tener potencias pares aquí presentes van a aparecer valor absoluto lo primero que tenías que hacer en este caso es sacar el límite aquí en este momento cuando x tiende a menos infinito de la raíz cuadrada sacando factor común el x al cuadrado te quedaría dentro de la raíz 2 más 4 entre x al multiplicar distributivamente vas a obtener exactamente esta expresión ahora tendrías en el denominador allí sacando factor común x 6 menos 7 sobre x aquí aplicamos propiedades de las raíces donde separaría raíz cuadrada de x al cuadrado y la raíz cuadrada de esto quedando de esta forma y aquí te queda el valor absoluto de x por ello al expresar allí el valor absoluto de x observa que tú estás evaluando es un número negativo y el valor absoluto cuando tú evaluas un número negativo se comporta al final como menos x ahora esta x que está aquí está multiplicando y esta x también está multiplicando las puedes cancelar pero se mantiene este negativo aquí por ello te olvidas de las x y lo que vas a escribir ahora allí es menos toda esa expresión que si deseas puedes escribirla afuera como menos el límite cuando x tiende a menos infinito aquí esto es un menos de la raíz cuadrada de 2 más 4 entre x y aquí tendrías en el denominador 6 menos 7 entre x cuando evaluas el infinito negativo aquí donde está la x y aquí también este de acá tiende a ser 0 y este también tiende a ser 0 por lo tanto al evaluar te queda en este caso este menos que no se te olvide sería menos aquí quedaría la raíz cuadrada de 2 y aquí quedaría un 6 por lo tanto el resultado en ese caso es menos raíz cuadrada de 2 entre 6 y de esa forma obtenemos el resultado del ejercicio de hecho detalla que desde el principio podríamos saber que este sería el resultado detalla que al final como x tiende a un número muy grande en este caso muy pequeño por ser menos infinito la potencia mayor del numerador se aproximaría a este término con la raíz cuadrada y observa que sería en ese caso raíz cuadrada de 2x al cuadrado mientras que el denominador el que predomina es este de acá que es 6x ahora por ser un valor negativo observa como al final aquí te iba a quedar la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de x al cuadrado que allí dijimos que eso era menos x y ese menos se lo dejamos allí y se va a cancelar con la otra x y de una vez podrías ver que es efectivamente este resultado de acá de esa forma fácilmente puedes encontrar entonces los resultados para los límites cuando x tiende a menos infinito y están presentes las potencias pares vamos ver!